¡Suscríbete! Polo Carrera fue un genio del fútbol Tenía sus propios dioses y demonios Con ellos quería tatuar su nombre en los muros de la eternidad Todo el tiempo anduvo tras las sombras de su pasado Cicatrices que no podía borrar Aunque las maquillaba de pequeñas alegrías, de pequeñas victorias Sobre este elegido durante 20 años sopló con furia el viento de la vida Y el tiempo le curó los males de la exageración Cuando su estrella amenazaba a ocultarse por culpa de sus fantasmas interiores Apeló a sus mecanismos sensores Cruzó a la vereda de enfrente y retomó el camino perdido Después de Peñarol, del fútbol brasileño, Liga fue lo mejor Yo pienso que Liga ha sido lo mejor La Liga de Liga es lo mejor porque de la Liga Barrial que yo le digo Salí a jugar en el equipo de Liga Juvenil Donde éramos dirigidos por futbolistas profesionales En el caso de Dinir, Ortega, Zapia, Valducci Puso la máquina de los recuerdos Y se le cayó el alma al piso hablando de Liga Por Liga fui a ser seleccionado de América en el año 75 Con Liga subí, con Liga descendí, fui campeón Tuve de todo La camiseta de Liga en el pecho Y la pelota en los pies La pelota se convirtió en la única bisagra para el ejercicio de su memoria infantil Compañera de toda hora La abrazaba La miraba por la rendija de sus ojos Nunca se le escapaba En los momentos que sentía una angustia en el cuerpo Siempre estaba dispuesta Descalza Espléndida Confidente Jamás le mezquinó la cara Y la historia Le mezquinó la cara a Apolo Porque el tercer camerino del estadio Casa Blanca Lleva su nombre No merecía acaso Más gratitud La gente quiere ser como ellos quieren ser Si la dirigencia deportiva en ese momento pensaron que Polo Carrera no servía o no ha hecho nada por Liga No merecía tampoco estar en otro lado Es un escenario ideal para un desencuentro con la fe Pero el corazón no estaba para el olvido o no le salía el olvido ¿Cómo debería llamarse el estadio de Liga? Entonces el estadio debería llamarse Rodillo Paz por lo que él ha hecho en el fútbol Polo Carrera en el fútbol Una novela atravesada por el fervor de la inteligencia Por la pasión de la racionalidad Jugó en Brasil Debutó allí internacionalmente A Fluminense en el año 66 Y lógicamente capaz fue muy joven O el fútbol no era como es hoy, ¿no es cierto? El fútbol ha cambiado mucho Pero de todas maneras mis pasos por esos equipos fueron buenos Después Peñarol El glorioso Peñarol Estuve dos años en Uruguay Fui campeón con Peñarol Pero por ese arraigo Que tengo por querer mucho a mi país Mucho a mi ciudad Me vine para acá O sea, me vine para acá Y lógicamente no me arrepiento Para el pueblo ecuatoriano Los mejores en la historia del fútbol han sido No podemos vivir sin ella Y ella Podría vivir sin nosotros La muy ingrata que sí Polo Carrera Un genio Pasaron los años Como un pestañeo de sol El día que muera Polo Dentro de mucho Pero mucho tiempo Morirá sin estatua Pero contento Pero contento No podemos vivir sin ¡Cuzo en uruguay!